Juan Ramón Lucas Mucha justicia en la política, mucha política en la justicia hoy. Un ayuntamiento madrileño, el de Fresno de Torote, cerca de Alcalá de Henares, ha sido condenado por hacer la vida imposible a su interventora. Una conducta descabellada del anterior equipo de gobierno local que según el juez incurre en una desviación de poder. Un agravio salarial desató el belicismo en el consistorio dirigido por Podemos. Reacción en Madrid, Marta Morueco. Una denuncia por discriminación salarial desató el acoso que ha sufrido durante cinco años. El día de la mujer, 8 de marzo, Mercedes Sánchez, funcionaria desde hacía 30, denunció que cobraba tres veces menos por hora que un compañero por realizar las mismas funciones. El equipo de gobierno de Unidas Podemos decidió actuar. Dando incluso instrucciones a todos los empleados de que no se dirigieran personalmente contra mí, no me dirigieran la palabra, me aislaron, otra vez me dejaron sin ordenador y sin teléfono, publicaron mis bajas médicas en la página web de municipal. Después llegaron nueve expedientes disciplinarios que fueron archivados y una querella. Al final, como señala el presidente del CSIF Madrid, Víctor Martínez, la justicia le ha dado la razón. Va dando palo tras palo al ayuntamiento, diciéndole que en qué cabeza cabe hacer una recusación general a una secretaria interventora, que la deje de lado y no pueda fiscalizar el trabajo que ellos hacen. La sentencia es contundente. Mercedes se ha incorporado y ha supuesto como secretaria interventora a la espera de si la sentencia es recurrida.